Hola Tecronautas, mira lo que tenemos acá por Dios ¿A qué te refieres? ¿A esto o a esto? A mi hermanito que lo tenemos acá de vuelta Que es piloto certificado de drone, fotógrafo profesional Tiene todos los drones de J.I. 11 tengo creo 11 drones Solamente Y no le importan nada a todos esos drones ¿Por qué quiere este ahora? ¿Pero por qué es tan importante este drone? Toma Diego, te voy a dejar el gusto Pero primero hay que oler el plástico ¡Ay no! ¡Por Dios! ¡No! 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 Nos han enviado el Fly More Combo O sea, el paquete o la caja que viene con todo Es una bolsa bien grande Cablecito Vos andas pasándomelo y yo se lo muestro a Ana Este es el cargador me parece Tiene compacto, ¿no? Esta piola, mira, tiene acá para poner el cable ¿Le gustó el unboxing? Todo cables Dejá de sacar cables, por Dios ¿Cuántos llevamos? Para acá del continente Americano, Inglés y Europa ¡Está loco! ¡Basta! No hay más, son todos cables Aquí, tira para abajo ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Epa! ¡Que acá hay más cosas! Instrucciones, garantías No toco nada Saca de A ver, hélices ¿Es normal que los hermanos se peleen tanto? Con estas cosas sí Yo creo que sí Tuvimos que postergarle el inicio del video porque ya nos peleamos ¡Hola, bien! ¡A mí me viene un arsenal! Dos pares de hélices para cada uno Todo esto porque viene en el Fly More Combo ¡Cáble! ¡Basta! ¡Por Dios! USB-C Dos juegos Esto... ¡Aaah! Esto para mí Esto... No tengo uno Mira que tengo 11 drones Y no tengo... Bueno, sí, tengo el del Phantom 4 El del Phantom 4 Vino con pantalla Esto es una pasada Te ahorra tener que conectarlo Ver que esté el teléfono Uno de los principales problemas que tengo yo Siempre es que el teléfono... ¡Echarlo a andar! No tiene batería El mando ya está, en este caso, incorporado Para poner en contexto Hasta ahora Bueno, en el anterior En el último Mavic Mini Ya venía con este mando Pero hasta ahora siempre venía un dispositivo Al que se le anexaba nuestro teléfono Y eso lo usábamos como pantalla Para poder controlar, digamos La combinación de las dos cosas Controlar el drone Ahora ya viene el pack todo en uno Y que te viene con todo lo necesario Buen brillo de pantalla Te viene con botones Para regular, por ejemplo, las cámaras E incluso por abajo tenemos distintas entradas Como por ejemplo La posibilidad de que No solamente se grabe El video que hacemos del drone Directamente en el drone Sino también tener Una grabación de repuesto Acá adentro le podemos meter La micro SD Y tener una grabación Que no será de tanta calidad Como la del drone Pero si sos así un poco malo Volando como mi hermano Y lo reventás por ahí el drone Resulta que... Tengo una compilación Que no subí nunca, eh De varios choques Aproximadamente unos 5 o 6 ¡Qué pesado! ¿Qué será esto? Ah, las baterías Indispensables Si vas a volar un drone No vayas con una sola batería Porque te vas a querer matar Hostia, tiene su pesito, eh La batería Si te fijas Acá le das al botón Y te muestra la carga De la batería No, no muestra nada No A ver si arrancan Dos baterías extras por acá Me imagino que vendrá otra por ahí La cuestión es que esto Tiene capacidad de 5.000 Miliamperios Unos 43 a 46 minutos Dice DJI de vuelo De tiempo de vuelo Pará, pará, pará Yo no entiendo ¿Cómo puede ser? Este teléfono también tiene 5.000 miliamperios Y esto también Pero fíjate Comparación de pesos y demás Capaz que de protección, ¿no? Debe tener No, también tiene un sistema de conducción Para la electricidad Consume muchísimo más energía En intensidad, ¿no? Y en tiempo Entonces tiene que tener unos conductores Que están diseñados con disipadores No, pero que hay más, hay más, hay más Hay más cosas Hay más, hay más Bueno, esto es súper importante también No hay nada que le falte a esto Porque inclusive Mirá lo que es la base para cargas Creo que esta es secuencial Mejor porque así ya tenés Una batería primero Después otra Y después otra Y mientras ya estamos cargando El mando y las baterías A ver si estos dos Por fin sacan el dron Quedan más cables No, no, no Ya está Dale, déjame leerlo Buenísimo Te estás esnifando un dron, Diego Es un armatoste, ¿eh? Mavic 3 Pro Ahí te lo marca bien Mirá la cabezota Ah, mirá la cabezota ¡Hala miércoles! Mi nombre es Mavic 3 Pro Dios mío Viene con chance Pero por favor Pero mirá como está Parece de cortocircuito De cortocircuito Mirá, acércate, acércate Hola ¿Viste? Lo mismo Ahora realmente está cargando algo Antes era como que la camarita Era muy Que venía incorporada En el diseño Pero ahora se nota Que se han preocupado Por meterle ópticas Esto significa Que con esta cabezota Este dron Pasa a ser otra categoría de peso Más de 900 gramos Entonces hay que sacar Una licencia que se llama A2 También aclarar Que empezamos a ver Acá como si fuesen cámaras Y... Son sensores Y es una de las mejores cosas Que tienen estos drones de DJI Con estos sistemas Podemos, por ejemplo Ir volando tranquilos Sin miedo A que se estrelle el dron Y en este Que es tan mega top Lo tenemos para todos lados Tenemos cobertura frontal Cobertura superior Cobertura trasera Lo llevan el culete ahí también Y también tenemos cobertura inferior Así que estamos protegidos En 360 grados Y acá fíjate que lo ponen bien grande 82 decibelios Que seguramente Están viniendo mucho más silenciosos Los drones Mucho más silenciosos Han trabajado en la aerodinamia De las hélices inclusive Y el ruido Es muchísimo más inferior Que el Mavic 2 Se mantiene estable En este momento hay viento Y ahí aguanta Tened en cuenta De que también tiene que tener sensores Cuando hay baja luz Y en este caso Son luces LED No son sensores Se encienden cuando estás por apagar Y no hay luz Se prenden para poder medir la luz Una cosa que estabas comentando Acerca de los sensores Es de que este tipo de drone Te permite poder volar lateralmente Y estar grabando Sin tener que estar preocupado En este caso El drone mismo Frena Esquiva Y sigue filmando Es espectacular Otra cosa que tenemos que mirar Es la parte trasera Acá se le enchufa La batería extra Extra que nos faltaba Y ahora tenemos que hablar De los tres ojos Que tiene acá al frente Podríamos hacer un simil Con los Samsung S7 Bueno los teléfonos antiguos ¿No? En general Que tenían una sola cámara Este bicho Es el Galaxy S23 Ultra De los drones Exactamente Porque no solamente Que trae la cámara principal Que es buenísima Sino que te viene Con zoom por 3 Y otras con zoom por 7 No llega al zoom por 10 Del S23 Pero la verdad Es que capaz que No se necesita más Y son ópticos Son reales O sea no están forzados Digitalmente Ni nada por el estilo Pero vamos a hablar De las posibilidades De tener estas tres cámaras Que son distintas Por ejemplo La principal obviamente Es la mejor Y justamente no es la que Más megapíxeles tiene Es de 20 megapíxeles Mientras que la secundaria Es de 48 megapíxeles Mientras que la teleobjetivo Es solamente de 12 Te permite hacer una producción En donde podés ir saltando Entre las distintas cámaras Pero podemos mantener Una calidad altísima De grabación En todas Que es 4K 60 Ten en cuenta De que antes Había que acercarse Hasta el objetivo Para sacar una foto Cercana Y ahora mismo Podés cambiar la lente En el mismo vuelo Eso es un ahorro Enorme de batería También nos pasó Ana ¿Te acordás cuando grabábamos A unos animales Unos caballos Que salieron corriendo Por el ruido del dron Claro Esto ayuda a preservar También la naturaleza Porque no es tan intrusivo Estos son los lentes O mejor dicho Los filtros De densidad neutra DJI ya tiene su propia gama Desde el 8 hasta el 64 O sea que cubre Una amplia gama Cuando sacas vídeos O fotos Con una baja apertura focal Digamos que son muy luminosos Pero a la vez Quema muy rápido La imagen Que están muy buenas Por ejemplo Esas para hacer El efecto buque detrás Y demás Bueno eso solamente Se puede conseguir Con la baja apertura focal Y eso pasa Que cuando estás volando Por la calle O lo que sea Se te quema toda la imagen Entonces vos le clavas esto Conseguís ese efecto buque Pero sin necesidad De hacer nada más Es decir Son unas gafas de sol Lo más fácil Es poder ver Que esta por ejemplo Es la de 8 Ok Que esta es la que te permite Es un poquito Exactamente Livianita Y vamos a poner directamente La más potente Que es la de 64 Que esta nos va a quitar Un montón de luz Fíjate que se hace Casi de noche Tienes que quitar La original que trae Ahí se cambia a este Tiene unos pines Estos pines Tienen que encajar Perfectamente Y Girar Se gira Ya tiene sus gafas puestas Y esto pesa Pero llegará al kilo Vamos a comprobarlo Uuuuh Por los pelos Rosando Básicamente estamos hablando De que este es el Mavic 3 Pro Pero dentro de los modelos Pro Hay dos modelos En realidad Que es este que tenemos aquí Que es la versión normal Y después está el Mavic 3 Pro Cine Pero básicamente Lo que se diferencia En términos de hardware Uno y otro Es que Principalmente Lo que más me gustaría a mí Que le falta este Grabación en disco duro Directamente Exacto Este viene con capacidad Para grabar 8 GB De datos internos Que es muy poco Si no tenemos que tirar Obviamente con la tarjeta SD Pero el otro cabrón Viene con un Tera Un Tera para grabar Eso son mil gigas Que es una burrada Y para mí es fundamental Porque me molesta muchísimo Estar enchufándole la tarjeta Claro Pero no solamente por eso Sino también porque Permite grabar una serie De datos mucho más amplios Sin formatos comprimidos Porque cuando estás usando Una tarjeta SD Generalmente Se comprime un poquito La imagen Para que pueda no pesar tanto En cambio En el Mavic 3 Cine Te da ese plus profesional Prácticamente Te permite video RAW Y el video RAW Para un profesional Es que te da una amplitud De rango de imagen Para poder jugar con los colores El resultado final Es diferente Pero por el lado El software También están las cosas importantes Y es que este En el modelo Cine Lo que permite Es grabar en Apple ProRes ¿Y en fotografía? ¿Qué pasa? Porque a mí me gusta Yo lo pienso todo esto Para video Para lo que nos interesa Pero vos sos fotógrafo ¿Te sirve esto o no te sirve? Totalmente Esta es la unión De prácticamente Como si fuera mi mochila De fotógrafo Pero no un dron ¿Por qué? Porque me permite Tener tres objetivos Que son los básicos Que yo utilizo Que son los de Ultra abierto Un normal Y un teleobjetivo Y si lo comparamos Con su hermano menor El Mavic 3 Y Mavic 3 Pro Bastantes similares Excepto por la parte delantera Levantarlos un poquito Y enseñarlos El hermano cabezón Fíjate que Se le nota un poquito La diferencia de peso Muy poquito ¿Sabes lo que cambia? También cambia el gimbal Es mucho más pro El del pro Que el del modelo normal Sí Viene con un disipador También aquí Lo abrimos Dale vamos a abrirlo Son idénticos Pero el tema Está en la cámara Es que el secreto Está en la cámara Es un gran cambio No es solamente Una versión mejorada En velocidades Y demás Está específicamente Para el flujo de trabajo Del profesional Nos hemos quedado solitos Diego ya se ha tenido Que volver a Málaga Pero igual te contamos Un poco las conclusiones Es que este bicho Amplía las posibilidades En una sola toma Ahora puedes contar Una historia directamente Con un dron Porque lo que Solía hacer con los drones Es que te tomaban Panorámicas generales Y demás Para ampliar un poco Para ubicarte En donde grababas Pero ahora Podés meterle Un primerísimo plano Apretando un poco El fondo Y demás Y te quedan tomas Casi cinematográficas Pero si es verdad Que hay un tema La cámara principal Es demasiado Pero demasiado buena Y las otras dos Están bien Pero no tanto Y entonces de repente Si no tenemos Las mejores condiciones De luz O algo parecido La cuestión Es que se va a ver Diferencia Entre una toma Y otra Porque les cuesta Un poquito enfocar Les cuesta Un poco de nitidez Y ya está bajando El sol Y demás Con las otras Dos cámaras de zoom Y como has podido Ver en el vídeo Metimos el dron Entre medio De los árboles De los arbustos Y la sensación Fue brutal Lo hizo perfecto Y te da una seguridad Eso increíble Pero te digo algo Ana Las tres baterías Yo creo que son Obligatorias Imprescindibles Porque los cuarenta Y pico de minutos Que dice DJ Que tiene de autonomía Este bicharraco La verdad es que Nosotros no lo vimos tanto Podríamos decir Que habremos llegado A los veinte Veintipico minutos Pero claro Había viento Le metimos un poco de caña Seguro que haciendo Lo que DJ dice Podemos llegar Pero normalmente no Mirá lo que es esto Se siente como Un pequeño juguetito Esto es lo que podés volar Sin registro Ni permiso de volar Ni nada por el estilo Tiene que ser de menos De 250 gramos Hicimos vídeo Es espectacular Pero claro Si comparás este Con este Te querés matar No tiene nada que ver Para poder volar Uno de estos Necesitamos sacar permiso Entre otras cosas Y ahora Todo esto Por cuanto Ana El pack más básico El que viene El drone Con el DJI RC Que es el mando Vale desde 2.099 euros Pero ese no es el que nos dieron Nos vino nosotros Con la bolsa Con muchos accesorios Y con las tres baterías Fundamentales ¿Ese cuánto cuesta? 2.799 euros También Martín Hay un pack Que viene con el mando Pro Que cuesta Desde 3.499 euros Que no es este El mando Hay otro más Que debe ser Todavía más pro Pero el más caro de todos Ana ¿Cuánto duele? El Mavic 3 Pro Cine Premium Anda que el nombre Se las trae Que está a partir De los 4.599 euros Ah Ese es el que viene Con la memoria De almacenamiento De un tera Para grabar directamente Desde dentro del drone Conclusión No hay nada en el mercado Como esto Así que no te puedo decir Si vale o no En relación calidad-precio Pero si es verdad De que es una cámara profesional Que vuela Y que son varias cámaras A la vez Así que la verdad Es que yo estoy encantado Está enamorado Igual que su hermano Están los dos Que no cagan con el drone Me motivé Ana Me vine arriba Bueno Tenéis los links de compra En la descripción Por si os interesa El canal de mi hermano Acá abajo Se los dejamos Para que vayan a visitarlo Métanle caña A ver si cuelgan más vídeos Porque la verdad Está recolgada Métanle caña Métanle caña Métanle caña Métanle caña